Hola, Lene. Te aliste la manguera. Gracias, gracias, gracias. ¿Encenderías el agua, por favor? Sí, claro, por supuesto. ¿Ya te funcionó? Aún no. Bien, ya está. ¿Qué cara? ¿Compré sin el nuevo manguera? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué rayos? Pero qué raro. ¿Todo bien por allá? El jabón no se va. Qué raro. Amor, creo que está sobre la manguera. Ay, lo siento. Tranquila, no lo sabrías, está bien. Yo tengo, yo puedo, yo puedo. Te ayudo. Tendré que ir a cambiar el agua o algo, es muy extraño. ¿Qué? No sé qué hacer. ¡Vamos! ¿Estás viendo esto? ¿Necesitas una nueva boquilla? Es muy extraño. Ah, tal vez estoy presionando mucho el agua. Oh, esto estará mucho mejor, sí. Sí, rocíala. ¿Hasta mis llantas? ¿Qué? ¿Cómo es que siempre que tú vas a un lado se enjabona más? No sé qué decirte. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy ayudando. ¿Amor? ¡Estoy ayudando! ¡Estoy ayudando! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy ayudando! ¡Estoy ayudando!